Tu mirada Pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero Ser tu amigo nada más Dime tú qué piensas De mis locos sentimientos He pasado tanto Esperando este momento Sé que es arriesgado El perderme tu amistad Pero no me importa Por ti yo voy a luchar Dime tú qué piensas Pues mi amor Te espera Tu mirada me enloquece Quiero verte nuevamente Para amarte Disfrutarte Pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero Ser tu amigo nada más Dime tú qué piensas De mis locos sentimientos He pasado tanto Esperando este momento Sé que es arriesgado El perderme tu amistad Pero no me importa Por ti yo voy a luchar Dime tú qué piensas Pues mi amor Te espera Pues mi amor Te espera Por ti yo voy a luchar Gracias por ver el video.